Música Hey que pasa gamers y bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy les traigo un nuevo video realmente de una noticia para la 1.3 Esta noticia realmente sin duda es una de las mejores noticias que podrán obtener ustedes Pero antes de empezar les quiero decir por favor chicos activen la campanita que estará apareciendo por la parte de la pantalla Hey que igualmente está a la par del botón de suscribirse Y no olviden dejar una meta de 150 likes para que yo les esté traiendo más videos de este tipo Muchísimas personas me han estado diciendo en los últimos días por mi cuenta de twitter y por los comentarios de youtube Cuando creo yo que se implementaran los vidrios de colores Realmente nosotros como ya sabríamos los vidrios de colores ya están implementados Sin más yo les he traído un video donde les he demostrado y donde les he dicho de que Estas texturas de los vidrios de colores ya están implementados desde hace un buen tiempo Y realmente básicamente yo ya les he traído este video Y muchísimas personas realmente no se han creído todavía esto Y realmente es que no todas las personas saben de que los vidrios de colores ya están implementados Pero si chicos déjenme decirles de que los vidrios de colores ya están totalmente implementados Simplemente lo que falta es el ítem en el pues básicamente en el menú Acá como podríamos ver nosotros no tendríamos nada Pero es que realmente los vidrios de colores simplemente están normales Aún podríamos ver nosotros de que estos vidrios de colores tienen la misma textura Pero realmente es que la textura de los vidrios hasta la textura de los vidrios normales ya la han cambiado Realmente no la han puesto al uso pero si ya está en el APK Yo sé que muchísimas personas han estado intentando averiguar de cuando se implementará esto Cuando saldrá, cuando saldrá otra versión Y realmente todos nosotros sabemos de que esto no sabemos la versión exacta Porque realmente nosotros no somos desarrolladores Para decir una fecha exacta y para decir un día en específico que saldrá esto Pero realmente si chicos los vidrios de colores están totalmente confirmados para una próxima versión Ya sea la 1.3, la 1.4 o la 1.5 Ahora bien déjame por la parte de la sección de los comentarios Cuando crees tú o en qué versión se implementará los vidrios de colores Por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós No se olviden de estar activos en mi cuenta de Twitter Ya que si ustedes están dando favorito y retweet a todos mis tweets Yo así los podré seguir a las personas que sean más activos Ahora sí, prosigamos con el video ¡Gracias! ¡Gracias!